Vete a hablar con Dios Wow, vale, Ilexia ¿Cómo lo has entendido? Joder, pensé que la metafora era más... No, hombre Joder Una K, de regalo Pues yo me voy a las fábricas Hay que trabajar Para levantar el co... Y que si, coño Eh... Pues nada, pipos Aprovechando que estamos solitos Más que la una, pues he comuteado y charla en ish Eh, lo podríamos probar el Puglit ese A ver qué tal, sí, a ver, iba a probar el PugMobile Me la vi a bajar el emulador oficial De Tencent y todo el rollo, pero Cuando lo fui a ejecutar Tu-ro, tu-ru, tu-ru He oído un tiro silenciado, no sé dónde Hay gente aquí, hay gente aquí Detrás, detrás del condigno azul Tocado Me tengo que curar, ¿eh? ¿Cubre, Sarge? Cruzando por el otro lado, por el otro lado Pintado Por ahí va a entrar Curándome He tirado, lo he tirado, lo he tirado No ha entrado Por aquí yo no veo a nadie Finalizado Por fin un Franco Qué bueno, tío Es una mini, pero Cuidado que falta uno de esta parte, ¿eh? Vale Ese será Había otra parte disparando también por aquí Tía, le he puesto el chalico fino, ¿eh? Tío, que venía con un chalico, tío Sí va a coger, sí Tiro un humo que llevo cinco Bueno, bueno, no, está mal Porque yo tampoco Por ahí viene, le veo Le veo ¿Dónde? Por delante vuestra, por cinco Mierda Por ahí está Por ahí está, en el muro Desde ahí le das, joven, ¿eh? Aguanta Lo tengo localizado Lo tengo tiro Te acerca Es otra parte Es otra parte Al lobby Es otra parte, ¿eh? Ay, perdón Eh Me he venido arriba Era uno solitario Aunque el tío es de otra parte De otra parte que se estaban pegando Para que sí Sí, porque de la dima no puede ser Porque ya habéis tirado otra Vale, este tiene bebidas, granadas Habían quedado sin curas esta parte O sea, que les han cascado bien, ¿eh? A esta parte les han cascado bien, ¿eh? Cualquier luta ese Tiene humos ¿Quieres humos? Ninguno tiene Algunos de los muertos Tiene ampliado rápido de AR O ampliado Ojalá No, no, eran pobres ¿Necesitáis humos alguno? Llevo siete piñas Tiene un humo ahí Ese tío venía solo, macho Van a medir sus compis Estamos fuera, por cierto Gente ¿Al coche? Y habría que tomar la montaña Una montaña ya, ¿eh? Vamos a los autobots Tenemos un problema O tomamos muro aquí de hangares Y luego avanzamos a montaña Porque en la montaña Si no nos metemos en el repecho Ese nos van a cajar por todos lados, ¿eh? Dieciséis segundos Estamos tan lejos Coche Sí o sí, ¿no? Voy ¿Dónde estaban los coches? Aquí 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 ¿Dónde vamos? Recoge estos Tyson ¿Dónde estás Tyson? Aquí, voy, voy Se hagan la mierda esta Que nos vamos a divertir Es que con el coche Tengo que bajar por aquí abajo Me parece Baja, baja sin miedo No, no, no Por aquí no pasamos Por aquí no pasamos Bueno, vosotros Mientras jugáis por ahí No, pero nos vamos a comer a zona, tío Te la voy a venir por arriba, cabrón Me raja poco No, no, no Vamos a pegar Vamos a pegar el brinco Ya estamos por arriba ¿Aquí o así? ¿Aquí o así? ¿Aquí o así? ¿Aquí o al frente? Pues a ver Sigo por aquí ¿Por ahí o voy a probar vosotros? No, no, tómame En el borde de zona, sargento Los veo Y por detrás, eh Ojo, ojo, ojo Cuidado por detrás El tirón a caídese Curándome y estoy Uno al suelo Pintal del suelo Remata Uh, 340 metros, vamos Los detrás están aquí en los hangares Arriba, eh Ah, que te dicen los metros Y todo Ahora sí Ahora cuando los más tarde lejos Te ponéis en el mensaje Venga, la otra de los carcazos La partida no me da cuenta No, miro Pues estamos dentro Se cierra aquí Tienen que venir, eh Todos los que están ahí bordeando Cuidado el drop El drop está ahí delante 300 Y cuidado Y cuidado con los hangares, eh En los hangares En los hangares, sí, sí Eh, vamos hacia el drop, ¿no? O es un suicidio No sé dónde meternos No, 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 nada Nada, nada, nada Hay que bordear Hay que bordear Y pillar Hay que bordear Hay que bordear Hay que bordear Aquí, aquí delante Aquí, 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 sí Está disparando aquí Hostia, aún hay otro aquí Coño, nos lo estaba diciendo yo Antes de rato Ya, ya, pero no lo he visto Están aquí delante, eh Ojito Está ahí delante Le vamos por arriba Lo campeamos el drop El lordos monkey, este Que no veas cómo pega con el SLR Tenemos aquí una party Mira, ahí reviviendo uno, ¿no? El W, el W no lo has visto Venga Venga Que va, que va, que va El pavo este No veas cómo mete Ahí abajo lo tenéis Segunda vez cae con humo Humo, chicos Muerto, muerto, muerto Vale Tira, tira humo Si revive Estoy tirando, eh Nos está disparando de A75-1, eh ¡No! ¡Me he equivocado! ¡No me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado, joder! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡Me he equivocado! ¡Quería que era un humo! ¡Sí, no, humo he echado! ¡Y chispita! ¡Me he echado en la puta! ¡Lo siento! Yo al menos sí me he disimulado Yo uso coche Venía uno por ahí por abajo Por ahí detrás comiendo gas, eh Por la casa azul No sé si va a la izquierda o a la derecha Si a la izquierda se come la piña Uy, por detrás nuestra de esos disparos, eh Está viniendo, eh Iba, iba a su... Para, va, va a hacer la casa blanca Casa blanca Lo veo, lo veo Por la derecha, por la derecha Es la casa blanca ¿Por qué no se muere? Tirado La otra parte estaba cerca, por detrás, eh ¿Por dónde hemos venido? Por sur Vale, pillarlo en airdro Vamos a ganar la colinita de esto Un puto... Un MK Voy a intentar pillarlo rápido, eh Lo siento, sargento Dios, qué mal me siento No, no, no Está bien, está bien, está bien Ha sido divertido No me he dado cuenta, tío Lo he visto, lo he visto En la piedra de 140 En la piedra de 140 Cuidado, eh Cuidado, chicos Aquí a mi derecha, eh No sé si ha avanzado o no ha avanzado Cuidado, cuidado Mira, que falta Que yo creo que son tres Somos ocho Faltan cinco O sea, son dos parties, eh Lo vi en la piedra de 165 Y creo que iba rotando a izquierda ¿Es un tío? Lo veo, eh Sí Sí, hay uno en el hangar El otro en la carretera En 55 Vale, pues son equipos diferentes Vale Cubrir los dos adelante Yo puedo cubrir el del hangar Aquí estamos dentro El del hangar está fuerísima Perfecto Aguanta, aguanta Si tiene que venir Se te tiene que poner el campo abierto Sí, quiere intentar tirarnos Es que no sé si se ha subido Yo creo que ha subido Lo tenemos cerca de lado Yo lo digo por la izquierda A ver Sois dos Joder Cubrir los dos lados Enfrente hay uno, tumbay Del tirón Ese es el de la izquierda Vale El del hangar Tiene que salir ya en breve Buah, madre mía En el hangar había uno Aquí está, aquí está Aquí está Lo tengo que ir delante mía Sergio Vale, vale, vale Yo tengo uno avanzando Al descubierto delante mía Vamos a poner a la derecha Es que tú y yo Una y dos y tres Del tirón, ya está Solo queda ese Buenísima Buenísima Oh, creo que tenéis que sacrificarme para que Para el juego, amigo El juego, amigo Hace un sacrificio